a ver hacemos un mini perrito, vamos a hacer un mini perrito mini perrito, mire mire parecen ratones parecían ratones, uy hay un mini perrito por ahí por algún lado, ni lo veo siquiera me tiene que estar atacando, aquí, 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 lo he vuelto tan chiquitito que ni lo veo me des morcilla, se vuelven tan pequeños que ni se ven esos mini perritos certísen vamos a hacer mini zombie y ahora a cargarnos los mini zombies bitufos ahí hay un mini zombie bitufo que se ha ido muy buenas amigos gamers estamos aquí con el zombie shooter 2, quiero agradecerle a a Newton y a Naciporin que suelen ser dos usuarios, dos suscriptores que aparte de Naciporin concretamente directo o amigo que suelen comentar mucho los vídeos y os animo al tema de comentar el vídeo cuando ya lo hayáis visto o incluso antes, eso no me importa, la cuestión está, yo muchas veces me paro a ver un vídeo y lo voy comentando sobre la marsha darle a like si os gusta y si tenéis amigos con cual compartir el vídeo os queréis tuitearlo os lo agradecería mucho y sobre todo ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita venga 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 vamos al lío no me quiero tampoco a la verdad demasiado tenemos la misión 3 esa vamos por la 4 continuamos tengo que recordar poner el radar que es bastante importante hasta ahora me estoy manejando sin radar pero me parece que va a ser bastante útil más adelante bien estamos aquí ya con otro en otro nivel oscuro con un policía aquí que al acercarme no me dice ni hola otro que tiene un arma que prácticamente la quiero yo no le quiero disparar porque me estoy oliendo que si le disparo pueden pasar cosas malas veo aquí un arma que quizá la pueda pillar porque esto puede ser quizá la antítesis de una alerta o algo parecido puedo disparar a la vez no aquí no puedo tocar a nadie tampoco mientras no tenga un puntito verde un interrogante como este o algo así no va a ser muy difícil que pueda tocar nada estoy jugando un poquito porque siempre hay alguna cajita que puedo sacar para coger cositas estas por ejemplo se abren aquí hay otra pero no hay nada lo que no puedo entrar en las cabañas en las tiendas de campaña esta grande son tiendas portátiles de militares vale aquí hay uno que no me atrevo ni siquiera a golpearlo porque si los golpeo no sé lo que puede pasar aquí arriba estamos igual y yo creo que esto va a ser todo esto va a ser la antítesis de algo gordo que va a pasar pero bastante gordo no puedo entrar en... no me va a dejar entrar hasta que no... ah vale vale estoy muy bien veo que tú eres una buena rusadora seguramente nos ayudará en la ciudad pero ayúdame a salvar a mi chico nosotros recibimos una señal de una mina cercana para rescatar a un escuadrón nosotros perdimos la señal... no estoy leyendo los munchies por encima estoy mas sacando caja que otra cosa ahora nos darán el objetivo y lo pondrán aquí arriba vale vamos a pillar nuestro radar que es importante y no lo tenemos nuestro radar esta aquí y es super importante y no lo teníamos hasta ahora no tenemos más presupuesto estamos tiesa muhamma pero 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 cuidado pero esto no sobra esto no sobra el arma de 21 o 25 esto no me sirve para nada las pistolas tengo dos iguales para hoy por tanto una vender bien ya tenemos un poquito de presupuesto un poquito de de capacidad y ahí se me han abierto un montón de cosas no lo había visto yo esto hasta ahora tenemos muchas que están por encima de nuestro nivel metralletas que siguen igual claro hemos vendido pero al fin y al cabo me he gastado mucho dinero en lo demás bien que más no hay posibilidades de este tipo de armas por ahora por lo cual nos vamos a decantar por ver si hay alguna de estos interesantes si no solamente por dos de fuerza mil y pico que barbaridad que esta fue más grande vale en principio me hubiese interesado quizá esta para para este tipo de lanzador pero probablemente este tipo de lanzador que quiera de este tipo de armas y este tipo de armas de cinco mil para abajo no bajan bueno pues por tanto lo más importante creo que lo tengo es puedo hacer una cosa como estoy muy molesto con la luz puedo vender esta y comprar esta otra opción es comprar lo lo infrarrojos de no se pero bueno en principio vamos a comprar esto vamos a ver como de larga eh a ver no lo tengo a ver creo que no lo he comprado comprar ahora si ahora si buena luz buena luz esto 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 es lo que necesitaba yo algo que me iluminase todo el camino el ordenador no me puedo aunque me acerque no hace nada bueno por el tanto a partir de ahora pasa largo y no se lo que es el radar me esta indicando puntitos azules que seguramente serán mis compañeros soldados y vamos a ver nos vamos moviendo un poquito por aquí porque va a pasar algo y no se probablemente sea como una ofensiva y yo tenga que estar aquí tal que te pego con la metalita esta o algo a ver a ver no se por donde ir podría vender munición pero no es no suelo vamos nunca he tenido necesidad de vender munición bueno señor que es lo que hacemos tengo que entrar aquí o no o buscar la mina quizás bueno si es la mina quizás sea este camino de aquí de la izquierda este que aparece aquí a ver si parece una entrada algo a ver de estas casas se pueden abrir disparemosle no 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 se puede bueno pues yo creo que será esto una entrada a la mina que por cierto esta entrada a la mina también me resulta muy conocida por el alien shooter vale bueno vamos a ver que nos encontramos por ahora el radar no me ha avisado de ese vision cosa extraña ahora sí ahora sí ahora me está avisando dinerito dinerito pero bueno el que me gusta a mí el que me deja comprar cositas ay no me diga que ah esto que es porque son para las UCI ¿no? vale bueno pues habrá que empezar a utilizar UCI porque la puerta está cerrada desde dentro encuentro esta manera de entrar vale una cosa que he hecho un poco de menos es que no te pongan los objetivos vamos claro no son objetivos fuertes son objetivos más débiles pero que aún así como objetivos secundarios por ejemplo podrían ponerlo arriba y si por un casual se te va la olla como puede ocurrir que no tampoco es tan extraño a ver si puedo cargarme esto antes de hablar con ese dice hay un bloqueo en la carretera cercano gracias muchas gracias toma esta llave venga me la da me la da o no me la da no me la da me la da la llave no me la va a dar que pasa no se lo que va a hacer voy a seguirlo porque si no ahora que si me tiene que dar esa llave a ver no hay llave ah vale 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 perdón perdón está aquí ay fallo mio perdón vamos vamos para allá un poquito con un poquito de prisa por haber metido la pata seguimos el camino el camino de Santiago ah esa puertecita nos deja entrar oh perfecto hay cositas una baliza a ver que nos da esta baliza esta baliza nos da uno de puntería y esta baliza nos da dos de puntería tócate las narices venga aquí vamos haciendo tontería y regalando tontería en el juego puñetazos dinerito ordenador nos cargamos la silla no nos gusta la silla es muy feo este sillón también es muy feo pero no lo podemos agarrar ay bueno pues en principio ya está todo porque aquí los muebles no se abren ni los frigoríficos ni nada de eso aunque ya por aquí ahí estoy viendo las radallas cosillas hay que tener cuidado aquí abajo para la inderesa hay algo ahí lo que dejé antes no que no podía pillarlo porque no vale es que el mapa todavía me lian un poquito bueno seguimos un poquito la línea de la rueda y así no me lio tanto hey vaya las mismas plantas explosivas a un nivel más grande y haciendo como más como más ray me parece a mí creo esto que es ah la pistola qué gracia ostras hay zombies que disparan esto es nuevo zombies que disparan una nueva generación de zombies vale esto que es que esa esa líquido como si hubiese salido del suelo me recuerda un poquito a al vicio que sale en la serie de miedo que yo estaba haciendo ahora mismo no me acuerdo el nombre del juego se me ha ido un poquito de la cabeza a ver por aquí es un bicho como envuelto en cadena y sale lanzando las cadenas con una cosilla en la punta no bueno por aquí ahí vale 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 esta vez lo he podido esquivar lo veo desde lejos pero parece muy muy adherido a este colapso no 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 y este hay uno que se ha perdido ah este 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 es el tipo la cosa no puedo darle o que pasa me desmorzilla que le pasa a ese bueno hay dos no creo que había dos ahí no se ahí nos han escapado bueno esto precisamente son las plantas de la de las que hablábamos antes y ve van a explotar al intentar pillar las cosas otra vez bueno al principio lo he podido esquivar bien porque no son muy complicadas y estas las vamos a romper antes de pasar y así nos quitamos problemas se disparan como balines incluso el sonido que le han puesto en el videojuego es a modo de balines otro lugar secreto muy bien me gusta aquí hay algo o o un amigo lanzacohete está bien esto está muy bien porque realmente era un arma cara y ahora mismo acceso concedido vale vale golpe 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 oh esa armadura de que estamos hablando estamos hablando estamos hablando de una armadura de tipo 35 durabilidad 700 nosotros tenemos una de tipo 45 nada seguimos regalando cosas que no sirven para absolutamente nada ay dios bueno no hay que no lo que es el lanzacohete está bien ese está bien un buen regalo aquí hay otra cosa oh oh esta arma cual es oh esa arma tiene buena pinta poco 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 daño pero armas interesantes ostras es como es como un lanzador de ondas que gracia bueno se puede salir de aquí o que estoy tratando de utilizarlo vamos a verlo creo que es que a mi no idea por aquí vale un poquito miro el radar porque veo los puntos y están acercándose uuuh venga no me diga que es un reductor venga ya déjate de broma ostras un reductor o sea tú le disparas lo convierte en pequeñito y después le enniñe qué gracia qué bueno eso qué puntito han tenido en el juego poin poin suena hasta ridículo cuando le das a ver toda esta horda los minis los pitufinos miren los zombies pitufines zombies pitufos parecen los lemmings los lemmings hacían ese ruidito qué gracia han tenido un puntazo con el tema de reducir los zombies si no se me hubiese ocurrido eh son cosas que muchas veces tienes que levantarte y decir ostras pues se me ha ocurrido esta punta esta ostras bien 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 era un o o no me fui a ya muchas veces un perrillo que hay por ahí bueno vamos a ponernos Con lanzacovete y a lo loco, ahí. Lo malo que tiene un lanzacovete es lo de siempre, que tarda mucho disparar, aunque vamos a tomar pistola práctica. A ver, ¿hacemos mini perrito? ¿Cómo haces? Mini perrito. Mini perrito. Uy, mire, mire, parecen ratones, parecen ratones, uy, hay un mini perrito por ahí, por algún lado. Ni lo veo siquiera, me tiene que estar atacando, aquí, 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 lo he vuelto tan chiquitito que ni lo veo. Me den morcilla, se vuelven tan pequeños que ni se ven. Esos mini perritos certices. A ver, vamos a hacer mini zombie y ahora a cargarnos los mini zombies bitufos. Ahí hay un mini zombie bitufo que se ha ido. Ey. Uno con armas. Estamos hablando ya de cosas mayores. Uhhh, esto está bien. Ahí. Pisando fuerte como debe ser. Y ahora a reducir. Mini zombie. Ha muerto el zombie bitufo. Ahí hay uno que me está disparando, pero bien disparado, perfecto, como andamos solamente por la parte derecha de arriba, en el radar, me refiero, ¿qué hacemos aquí?, reducimos al perrito, pero a todos le disparamos, mejor le disparamos esto. ¡Bomba! No le desmodea ni actúa. Es que hay otra, ¿no? Hay que tener siete ojos, porque es raro que no le puedo dar, aquí se ve una... algo que explota. Bueno, lo mismo, tampoco es que sea importante. Vale, pues aquí veo explosivos, veo las cosas estas. Eso es cariño. Un poco ver el radar, ahora, para elegir lo que tengo que hacer. ¡Ey, ey, ey! Cuando me fijan el radar, pues me salta una planta explosiva normal, lógico. Lugar, oculto, cogemos cosas. Vale, pillo esto. Vale, están llamando por teléfono, pero no es para mí, ¿con qué? No hay problema. Vamos a pillarnos. Creo que por aquí ya está la cosa un poco limpia, miramos el radar, vemos unos puntitos rojos por aquí. ¡Ostras! ¿Eso qué es? Como los teletransportadores. Entonces me va a hacer falta... No hay ahí algo para poder deshacerme esa cantidad. ¿Qué ha pasado? ¡La vida! No me digan. A ver... ¡Ay! Esto, 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 esto es lo que quiero. Quiero... Cargarme una buena cantidad utilizando los grandes explosivos. Y ahora ya empezamos a hablar de cosas mayores. Estos me han ido los que me recuperaban energía. ¡Qué pena! Era bastante, ¿eh? Como si no... Como uno no esté preparado, se te embaban es que no te veas. Vale. Aquí hay munición. Dinero. Y uno que me está atacando, que lo he visto en el radar en el último momento. Vale. Perfecto. Veo que todavía son muchos. Vamos a brincar este y le vamos a ir disparando los sitios que yo veo más clave. Y a ver si así nos vamos quitando de embrollo. Porque veo que todavía hay por aquí algunos que me pueden hacer la vida imposible. Vale. Ha caído, ha caído. Perfecto. Vale, vale. Estamos fuera del área de la explosión, gracias a Dios, porque es que si no... Me la llevo por delante. ¿Esto qué es? Me la llevo por delante. ¿Qué es lo que es? Bombonas para una... para un arma, ¿no? Pero yo no tengo armas de fuego ahora mismo. Lo que más me extraña es con todos los zombies que me he cargado, que todavía no me hayan aumentado el nivel de habilidad. Eso sí es extraño. ¿Qué hay para explotar? ¡Ostras! ¿Cómo puede ser esa explosión tan grande? ¿Hasta dónde llegaba? A ver, vamos a disparar. Estos otros dos también. Hay una ahí, otra aquí. A ver... Bueno, ya está en principio... Fuera, cojo, 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 lo que se pueda. Un tractor de extracción. Hay un camión de extracción de los gigantes. Esto es gigantesco, es tremendo. Ahí, perfecto. El amigo que parece a la cosa también ha caído. ¿Todavía hay alguno? Ahí. Una señora zombie. Señorita. Según su DNI. A ver, vamos, a ver. Por aquí hay ruido. No sé de dónde, pero hay ruido. Ah, vale, vale. Esto se parece a la vagoneta también del alien shooter. Veo dos caídas aquí, interesantes. ¿Algo de dinero? No. Solamente zonas explosivas. Un zombie ahí adentro, dándome morcilla. Que... Ya no va a ser más zombie, ¿eh? Se acabó zombie. No puedo entrar. Tengo que entrar por el otro lado. Ay, 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 ay. Ay, Dios. Vale, que... Digamos que las balas que te... De las plantas explosivas hacen que también reaccionen a la su vez... Con... Con los bidones explosivos. Por tanto, si una planta explosiva explota... Pues te lleva por delante. Tan simple como eso. Lo que me pasa a mí. Bueno, esta caja no se abre, ¿no? Esto es aquí. No. Uh, había un bidón ahí. Y ahí iba yo saltando. Bueno, por aquí veo rojo, pero no veo tampoco... Un submaterial. Vamos a mirar radar. Cuando ya tenemos dudas, aquí hay algo que nos hemos dejado. Y no sé dónde es. Veo puntitos. Esto va a ser aquí en este árbol. Por ahí. A ver. No llega algo. Está por ahí. Está por ahí. A ver, pum. Vamos a... Ante la duda, utilicemos una cosa bruta. Ah. Que me ha dado un zombi. Ay. Y... Coleguita, ¿tú dónde estabas? Lo rápido que he salido en cuanto nos hemos ido. Bueno. Esto... Vamos a... Utilizar un poquito la... El lanzamisiles para limpiar. Uh. Son vampiros, eh. No son... Son zombis vampiros... O algo parecido. Eh... Vamos, eh... Un nuevo... Esto, por ejemplo, sí es un nuevo personaje. Que, por cierto... Parecen mujeres. No parecen hombres. Sí. Es una mezcla entre Gárgola y vampiros y... O Conde Drácula o algo así. Uy. Vale, pero no quiero bajar todavía. Quiero un poquito indagar. Siempre me gusta indagar. Siempre. Vale la pena indagar de vez en cuando porque... Estas municiones no te las da nadie. Disparamos aquí. Bien. No te... No te deja nadar. Ni dinero, ni nada. Vale. Pues... Ahora sí ya podemos tirar para abajo. Ya estoy más tranquilo. No veo en errada ningún puntito de rojo. Y antes... Pero antes de bajar... Aquí hay otra zona que no había visto ya. Bueno, esto no se veía puntito de rojo y mira. Hay que tener siete ojos. Hay que tener siete ojos. Vaya, son potentes. Ahí. Se acabó. Vamos, digamos que esto es una forma de atravesar sin tener que... Que estar atento a... Ahí ya, ¿no? Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Vale. Es una forma, digamos, de limpiar. Allá. Que barbaridad. Que barbaridad. Ostra. Con los disparos estos de los lanzagranadas. Por ahí me he quedado yo con alguno que todavía no está muerto, ¿no? cuidado bueno vale los puntos rojos los veo abajo no lo veo arriba por tanto una cosita rápida un mirar si alguna de estas cajas se pueden abrir a disparos y si no abajo bueno uno aquí otro por el centro me está indicando más o menos por dónde vienen no aparecen ninguno de tipo vampiro de los peligrosos vamos por lo menos son más resistente que el resto no es disparar esta arma es para hacer llorar pero bueno hay que gastar munición de todo tipo no son hay mucho y están todos por ahí abajo cogemos esto no podemos entonces una cosita rápida cogemos las cajas y aprieta ramos y no hay armamento que pueda pillar y podemos cargarnos las cajas vale a ver si puedo pillar esta caja no esto es importante también cargarnos todavía eso era más bien una trampa porque daros cuenta que al fin al cabo había un montón de tanques explosivos al lado de un montón de bidones y no hay enemigos por tanto no era una no una cosa no son bidones colocados por el juego para que tú te cargues a los zombies otra vez la excavadora esta excavadora también la conozco ya os comenté yo en el lens shooter que se parecía a la de la película de sylvester Stallone planeta robo me parece no acuerda exactamente bien el mismo nombre mira que lo dije ese día bien por ahí veo una o sea que más que nada me tengo que meter y ya está no vale ahí qué barbaridad por qué casi no para cosas difícil no es que me deshacen está bien vale me he cargado creo que no me he dejado ninguno atrás pero podría reducirlo pero mientras lo reduzco y son tanto te puede llamar un giri gai que no te vea casi casi que prefiero cargarme nueva vasocasa en plan rambo ahí ahora la inteligencia artificial de los que disparan no está muy 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 porque estaba dando vueltas en plan trabortas los may que ya son trabortas va tiene que haber por aquí alguno cuando hay tanta ya que se están acostumbrando a poner en esta zona se están acostumbrando a poner lo que sería el no me puedo no puedo cargar cosas pero no no es muy útil vale es que aquí se han transformado casi todos los soldados se han transformado en en sabio hombre llevo haciendo horas uno de estábamos hablando de que la un poquito de fuerza que también nos ayuda vamos a aumentarlo porque fuerza al fin y al cabo vamos a tener que disparar menos para cargarnos la misma cantidad de zombis aquí nos han cruzado una excavadora de esto una tuneladora en el morcilla para darle a una caja a puñetazo y hasta a puñetazo cuesta de trabajo vale este que está muerto está muerto por aquí un bocadillo y por aquí creo que hay nada nada por aquí hemos bajado bueno 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 vamos a bajar por aquí vamos a mirar a ver si se puede ver no me dejan ¿no? vale es un sitio a modo de en vez de cerrarlo con una con una pared la han cerrado a modo de entrada baja pero le han puesto una cuerdecita aquí para que no podamos entrar bueno por tanto perfecto y por aquí la tuneladora nos bloquea y no me deja adornada la repisa por tanto solo hay una dirección ya no me pongo un punto rojo en el radar por tanto al lío de montepilla vale vamos a por los a por los explosivos todos aquí el mayor número de explosivos posible vale ahí tengo que coger dinerito que hay un montón ahí no hay nada ¿no? bueno pues tiro para arriba porque no creo que me he dejado alguno el radar se abre pero no se ve ¿eh? tanto es limpiado otra tuneladora pues sí que he limpiado ¿eh? los explosivos al hacerlos explotar se ventila todo lo que se menea bueno pues para abajo corremos un poquito tiene un pequeño puntito tiene un pequeño puntito la la animación de corredor hacia abajo le noto un puntito de creo que se han saltado quizá un un paso de la animación vale es hora ostia ¿esto qué? ostia esto que he visto pues nada misilazo que te crió uff debía de haberme quedado con mis compañeros con sus disparos los míos hubiese sido más fácil pero claro ha sido una cagada por mi parte ¿qué dice yo voy a morir mucho? ya veo yo lo que he muerto ay dios que tonto ¿dinerito o qué? no munición ¿cómo andamos de...? vale estamos de munición bastante bien bastante cargadito de punto estamos incrementándolo poquito a poco pero en general estamos bien aquí hay una plataforma un lugar secreto con zombies con cosas que explotan con un arma rara ah vale una pistola te colocan las cosas sin preguntarte esta por ejemplo está bien colocada porque es más grande que la que tengo pero en otras ocasiones te colocan en armas pequeñas no sé por qué bueno por lo demás nos ponemos a los puñetazos y vamos a ver si podemos aquí nada aquí nada tampoco aquí sí listo ¿no salimos o qué? ahora vale parecía un trozo de acera pero ahora que me doy cuenta es un edificio bueno aquí a la izquierda es de donde venimos creo yo me imagino vale vale perfecto entonces al principio creo haberlo terminado todo no veo puntos rojos por ningún lado por tanto esto nos indicaría que hemos terminado vale nos han quedado algunos zombies cosa que me extraña porque creí que me había ido para atrás para matar a la mayoría la puntería es muy buena 92% es muy buen nivel de puntería para la porquería de puntería que tengo secretos encontrados 6 de 9 también está muy bien objetivo no había ninguno con que tampoco 31 minutos en terminarlo y ahora mismo ranking de serie una recompensa de 3500 no está mal vale tenemos ya nuestros radar tenemos nuestras cosillas con que pues vuelvo a repetirme lo mismo que dije al principio me gusta decirlo al final porque es una cosa bastante importante para mi comentar os agradecería muchísimo que comentaseis sobre el juego sobre este vídeo o que ofrecéis a otros y comentaseis sobre otro like si os ha gustado si tenéis amigos que les guste este juego o este tipo de juego haced compartirlo o compartirlo en redes sociales y sobre todo si no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita para que os vayan avisando de los vídeos que salgan venga nos vemos hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias.